La situación en el barrio es bastante crítica. Tenemos más de 300 familias que hoy lo han perdido todo a causa del deslizamiento causado por la ola invernal que ha sido bastante fuerte. Tenemos personas que hoy perdieron todo, perdieron sus enseres, perdieron sus viviendas, están en la mitad de la calle como podrán ver. Otros los tenemos en la sede de la Junta de Acción Comunal, no tienen alimento, no tienen colchoneta, no tienen cómo solventar esta situación. Y si te podrás dar cuenta, las placas del pavimento también se levantaron, el sistema de alcantarillado también, los postes están inclinados, estamos sin el servicio de energía porque se estaban pegando los cables, no tenemos agua. Tenemos una situación bastante caótica aquí en la comunidad de Nueva Colombia y Carlos Meise. Además hay una calle que desapareció prácticamente. Sí, tenemos la carrera 22B, ubicada entre la calle 75C y 77, en donde había más de 80 ranchos de personas migrantes y colombianos retornados, en donde está totalmente cerrada y ellos perdieron sus ranchos. Muchos de los pocos que tenían sepultados allí en esos sectores. ¿Ya han recibido algún tipo de ayuda de las autoridades? Bueno, aquí vino la Oficina de Atención y Prevención de Desastres desde el día de ayer porque inicialmente la emergencia se presentó en unas seis viviendas, pero al día siguiente nos encontramos que tomó varios sectores, la parte baja de Carlos Meisel, la parte de atrás de Nueva Colombia, la carrera 22B, la carrera 22C, la calle 73C, una emergencia enorme. Ellos han estado aquí haciendo censo, pero como se pueden dar cuenta, la situación se sale de las manos.